¿Qué onda Guauz? Este año los Razzis cumplen 41 años premiando a lo peor del cine. Como he mencionado en videos anteriores, este premio que tiene un costo de 4 dólares y 97 centavos, se suele entregar un día antes de los Oscars y el actor con más premios de la historia es Silvestre Estarón, así como la actriz con más premios es Madonna. Hoy les voy a dar mis predicciones a los Razzis del 2022 que premian a lo peor del 2021. Y no se pierdan muy pronto mis predicciones al Oscar 2022. Yo soy Durrocha y estamos entrando al cine en Huevo que pasa. En varios años han habido categorías especiales y esta vez tenemos la categoría exclusiva de la peor actuación de Bruce Willis del 2021, con 8 nominadas y yo ni sabía que había estrenado la mayoría de ellas. Las nominadas son American Sish, Apex, Cosmic Scene, Deadlock, Fortress, Midnight in the Switchgrass, Out of Death y Survive the Game. La mayoría de estas películas no tienen actores conocidos, pero una de las excepciones es Midnight in the Switchgrass, con la nominada a 7 Razzis y ganadora de uno de ellos, Megan Fox. Así que creo que el tercer Razzis de Bruce Willis, esta vez por su propia categoría, lo ganará por esta cinta. Peor pareja en pantalla Los nominados son Cualquier miembro torpe del reparto en cualquier número musical en Diana el Musical, LeBron James y cualquier personaje de los Looney Tunes en Space Jam A New Legacy, Jared Leto y ya sea los 8 kilos de látex de su cara, su vestuario freaky o su ridículo acento en House of Gucci, Ben Platt y cualquier personaje que actúe como si Ben Platt cantando 24-7 fuera normal en Querido Evan Hansen y Tommy Jerry en Tommy Jerry. Ok, en otros años ya ha ganado un actor y su vestuario o maquillaje o acento como el caso de este año de Jared Leto y como les adelanto que creo que encabeza ganar como peor actor secundario, también creo que aquí va a ganar, a no ser que el odiado musical de Diana de Netflix se lo arrebate. Peor remake, copia o secuela Karen, remake inadvertido de Cruella de Vil, Space Jam A New Legacy, Tommy Jerry, Twist, el remake rap de Oliver Twist y La Mujer en la Ventana, copia de La Ventana Indiscreta. A Karen la vamos a escuchar en diferentes categorías y es una película sobre un estereotipo de mujer blanca conocido en Estados Unidos como Karen que usa su poder para conseguir cosas. Es una comedia negra sobre una mujer racista que obtuvo pésimas críticas y un terrible resultado en su estreno. Las demás películas creo que son más conocidas salvo Twist que bueno es una adaptación rap de Oliver Twist. Dicho esto creo que Space Jam tiene fuertes oportunidades de ganar porque Karen por más odiada que sea no es realmente un remake de Cruella, es más bien un chiste mismo decir que lo es. Peor guión, Diana el Musical, Karen, The Misfits, Twist y La Mujer en la Ventana. Aquí creo que va a ganar Diana el Musical en realidad porque creo que las otras tres no fueron muy vistas y en el caso de La Mujer en la Ventana sí es verdad que hubo mucha gente que no le gustó, pero no es para ganar el peor guión del año. Peor dirección, Diana el Musical, Karen, Querido Evan Hansen, The Misfits y La Mujer en la Ventana. La Mujer en la Ventana es dirigida por Joe Wright, un muy buen director de películas nominadas a Oscars como Expiación, Orgullo y Prejuicio o The Darkest Tower. Esto es en parte por lo que esta película está tan nominada porque suele pasar que cuando alguien de renombre hace una cinta que no gusta del todo, sale nominada al Ratsy así que vamos a quitarlo. Querido Evan Hansen, tampoco tiene una dirección tan mala como podría ser el caso de Misfits, Karen o Diana así que también vamos a dejarlo para Diana. Antes de conocer a más posibles ganadores del Ratsy, vamos a hacer una pausa para que le den un super like a este video, me sigan en mis redes sociales para que estemos conectados y suscríbanse a WoW que pasa a darle a la campana de notificación para que les avise cada vez que subamos un video nuevo de música o de cine. Peor actriz de reparto Amy Adams por Querido Evan Hansen Sophie Cookson por Infinite Erin Davey como Camila por Diana el Musical Judy Kaye como La Reina Isabel y Bárbara Carlin por Diana el Musical Terry Manning por Every Last One of Them Bueno, Amy Adams ha sido nominada a 6 Oscars, a 7 baptas y es una de las actrices más nominadas a premios que no ha resultado ganadora. Así que sería terrible que sí se hiciera con el Ratsy por lo que muchos consideran un tropiezo enorme. Muchos creen que este será para ella, pero yo lo voy a defender y apostaré por la actriz que hizo a Camila en Diana. Peor actor de reparto Ben Affleck por El Último Duelo Nick Cannon por The Misfits Mel Gibson por Dangerous Gareth Keegan como James Whitt por El Musculoso Entrenador de Caballos por Diana el Musical Jared Leto por House of Gucci Es la octava nominación al Ratsy de Ben Affleck ha ganado dos y uno más Redentor así que están muy ensañados con él Para Mel Gibson es la tercera nominación como peor actor secundario habiendo ganado uno de ellos y la segunda nominación para Jared Leto en esta categoría después de haber sido nominado por Escuadrón Suicida Después de ser nominado a otros premios como Mejor Actor Secundario por House of Gucci en lugar de la nominación al Oscar por esta peli que tanto luchó y tanta campaña hizo en redes y en televisión obtiene su nominación al Ratsy como peor actor secundario así que por hacerse tanta campaña por esta interpretación que me pareció la peor de su carrera creo que lo ganará él como les dije antes y en segundo quedaría Mel Gibson Peor actriz Amy Adams por La Mujer en la Ventana Gianna The Wall por Diana el Musical Megan Fox por Midnight in the Switchgrass Taryn Manning por Karen y Ruby Rose por Vanquish Es la séptima nominación de Megan Fox y ha ganado uno de ellos por Tortugas Ninja aunque en este caso yo creo que va a ir para Taryn Manning por Karen con posibilidades para Jeanna The Wall por Diana Peor actor Scott Eastwood por Dangerous Row Hardrum por Diana el Musical LeBron James por Space Jam Ben Platt por Dear Evan Hansen y Mark Wahlberg por Infinite Primera nominación al Ratsy para el hijo del multi-oscarizado Clint Eastwood la tercera para Mark Wahlberg y en esta ocasión no creo que vaya a ganar como en otras categorías Diana el Musical En este caso creo que llega otro musical que es Dear Evan Hansen que fue muy criticado el hecho de que Ben Platt a sus 27 años interprete a este personaje adolescente después de haberlo hecho en Broadway por mucho tiempo esto no me parece el gran error que todos dicen porque por ejemplo los actores de Euphoria claramente no tienen 17 años pero fue muy criticado todo lo que giró en torno a este musical y a este actor así que creo que podría ganar él aunque quien realmente lo merecería sería LeBron James Peor película Diana el Musical Infinite Karen Space Jam A New Legacy y La Mujer en la Ventana Pues no hay más que decir Diana el Musical es la favorita para ganar peor película del año aunque ni siquiera es una película en toda regla sino un musical grabado pero absolutamente odiado y ridiculizado aparte de bastante visto gracias a Netflix Déjenme en los comentarios para ustedes que es lo peor del 2021 y que se merece ganar todos los Razzis del mundo Muchas gracias por vernos recuerden que cada semana subimos un video nuevo de música con Serge y otro vecino de televisión conmigo Yo soy Edu Roche y seguimos entrando al cine en Hugo que pasa nos vemos pronto